Alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. ¡Gracias! ¡Gracias, guardianes de peguas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Yo no voy a vivir aquí! ¡Me voy a regresar a mi casa de verdad! ¡Me voy a regresar a mi casa yo solo! ¡Aquí es horrible! ¡Tato! ¡No te vayas tan lejos! ¡Que ahí salen los micos! ¡No te vayas tan lejos! ¡No te vayas tan lejos! ¡No te vayas tan lejos! ¡No! ¡Vayas tan lejos! ¡No te vayas tan lejos! Si no quiere vivir aquí, pues, no quiere. Tato, ¿quieres un dulce? No. Pues no te lo doy. Yo creo que sí te salieron los micos. ¿Y sabes qué dicen? ¡Que asustan a los niños bravos! ¡Cata! ¡Helicóptero! ¡Ya, dense por vencido! ¡Los hemos derrotado! ¡Están vencidos! ¡Tato! ¡Te regalaste tus cuadernos! ¡Un segundito! Reúnanse, amigos indios, que vamos a ganarle a estos. ¡Tato, que noche! ¡Ah, ya voy! ¡No sé por qué nunca me dejan jugar! Mamá, ¿y mi estuche de colores? ¡En la mochila, niño! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Mamá, no escuchaste nada allá afuera. Ay, mi tato, dormite. Si no han escuchado nada, si vos oíses algo es porque los micos me han buscado. Cállese tía, si los micos no existen. Es con el tipo. ¡Shoo, micos! ¡Shoo! Baja de asustar a los micos. Shikaki, Shikaki. Soy tu amiga. No soy un fantasma ni nada de esas cosas. Shhh. ¿De allí? ¡Aaah! ¡Hombre! ¡Aaah! 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo entraste? Escuchaste el pito. Andate, andate. ¿Quién es? ¿Cómo entraste? ¡Sos el guardián, Taspiani! ¡Taspiani, Taspiani! ¿Qué fue eso? Los micos. ¡Ayuda! Shikaki, Shikaki, son los guardianes de la tierra. Y hoy, vos has sido elegido como el nuevo guardián de la tierra. Sos el nuevo guardián Tepegua. ¿Un qué? Taspiani, nuevo guardián Tepegua. Sos descendiente de los grandes indígenas. De los abuelos. Ve, yo no soy indio. ¿Estás seguro? ¡Buen día, amigos! Comenzamos con la ronda final de Aguakianto. ¡Así es! En esta oportunidad, el candidato a guardián Tepegua, Tato, responderá las tres preguntas para ganar el gran premio. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Vamos con las preguntas! Por cien puntos. Cuando un florero de vidrio se cae, mamá dice que tengamos cuidado con... ¿Los huistes? ¡Correcto! Segunda frase. Yo saco agua de la pila con... No la sabe, no la sabe. Sí me la sé. Ya van a ver. No es justo. Me la sabía. Es huacal. La respuesta era huacal. ¡A tu espiarín le da pena ser Tepegua! ¡Niña con pena de ser náhuac! ¡Última y gran pregunta! Con esta, con esta podrías ganar todo el concurso. Oscuro, blando en el fuego, duro en el frío, humeante en el huacal de morro. Calienta nuestras barrigas en los días de frío. Natural de estas tierras y es la semilla más viajera de este lugar. ¡Chocolate! ¡El chocolate! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! Pero esa es. Es chocolate. A todo el mundo le encanta el chocolate. Y es de aquí. Dejaremos que los jueces decidan. Se la sabía. ¡Sí, se la sabía! ¡Ganador! ¡Bueno, ni modo! ¡Ganador! 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 Entonces la respuesta es... ¡Correcta! El chocolate se extrae de las semillas del cacao. Esta noche tenemos el gusto de conocer a nuestro nuevo guardiante Pegua. Descendiente de los grandes indígenas, grandes guerreros, grandes maestros. Nuestros abuelos. ¡Ganador! 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 Amén. Es un guardián poderoso, pero no lo sabe. Amén. 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 El Salvador está en alerta máxima por el incremento de...